Ha tratado de ser más equilibrado en los últimos partidos. Lo provocan mucho, lo golpean mucho y sobre todo sus reclamos son por eso, porque recibe demasiado golpe y es poco protegido. Yo pienso que de alguna manera el arbitraje debería proteger al jugador vistoso, al jugador que intenta jugar, que intenta hacer las cosas bien, que intenta agradar al público. Y pienso que ustedes deberían de alguna manera también insistir en eso.